Este domingo se va a estar llevando a cabo un evento en Casa Blanca a beneficio de Nacho Márquez que es un chico que nos necesita a todos, que está con esta enfermedad ELA, que la verdad que es degenerativa y los que vivimos su proceso degenerativo también lo estamos viendo muy de cerca así que agradecer tanto a Nacho Iturria como a Mondraque que se comprometieron con la causa y ya nos van a contar un poquito más. Primero que nada Nacho hablar contigo, vos sos amigo de toda la vida ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, muchas gracias primero Cami por venir y a toda la gente del canal un saludo Esta idea surgió porque hace dos años que le diagnosticaron ELA a mi amigo Nacho y bueno empezó a sufrir esa degeneración que vimos que es bastante complicada y ahí en la búsqueda se supone que es una enfermedad incurable pero bueno uno busca de todo tipo de posibilidades y ahora en esta última etapa estaba muy complicado y justo entre búsquedas de varios lugares donde poder hacer tratamientos, cosas como ya está en una fase bastante complicada apreció un argentino que se llama Gunter que él también tenía ELA, tiene ELA pero la pudo combatir con un nuevo tratamiento y el Gunter se puso en contacto con Nacho y lo motivó a hacer este esfuerzo de irse a Miami y bueno pero era muy 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 costoso y entonces los amigos nos pusimos en marcha para ver de qué manera él ya está en Miami en este momento, o sea nosotros dijimos vos andá, andá con tu familia Hoy empieza con el tratamiento Hoy empieza con el tratamiento, ayer ya estuvo en Miami es un tratamiento que se trata con una mujer que es química y ella no trata la enfermedad, no va directo al ADN que es lo que todo el mundo busca sino que ella se encarga de, a través de inyecciones, aplicar en los músculos e intentar que esos músculos vuelvan a regenerarse y con este argentino le fue muy bien este hombre ya está caminando, hablando bien, volvió a hacer deportes y bueno ayer lo recibió a Nacho ya en Miami y hoy empieza con el tratamiento y esperemos que bueno que por lo menos se pueda levantar, caminar, que pueda detener un poco la enfermedad Porque hoy en día Nacho no puede hablar, no puede caminar pero está muy bien de cabeza Exacto, es la crueldad de esta enfermedad que te va degenerando pero la cabeza funciona impecable la vista también, es como que los músculos empiezan a degenerar solo no tenés fuerza pero la cabeza funciona bárbaro no puede hablar, ya no puede comer, no puede andar por sí mismo, no puede abrazar a su hija Vos me contabas de la vida de Nacho que el súper deportista corría maratones 42 kilómetros Súper deportista, tengo un recuerdo de él de toda la vida, de ser el más deportista tenía un gimnasio, se levantaba los domingos a las 5 de la mañana, se iba a correr hasta el cerro, volvía andaba en bicicleta, se iba a trabajar en bicicleta al trabajo toda su vida pasaba a través del deporte ¿Y cuando te llega a vos Mandrake la propuesta de participar, de ser parte de este show a beneficio? Y bueno, enseguida dijimos que sí, todos los ruidas, más allá que sean lo ambiguo de Nacho sabemos que es una enfermedad muy cruel, muy muy... bueno, en todo lo que uno puede ayudar y cuando pueda ayudar siempre está, es importante ayudar cuando uno puede ¿Cómo van a ser las participaciones de los músicos? Y creo que empezamos Mandrake y los ruidas abriendo el festival, después está Slow Burning y después cierra Clupier Funk Tenemos un show completo entonces, en una tarde que parece que promete estar linda Ojalá, ojalá, la tarde va a estar linda, el festival va a ser desde las 4 hasta las 10 de la noche es un festival abierto para la familia, los menores de 12 años van a tener entrada gratis y todo lo recaudado va a ser a beneficio de Nacho todos los músicos van honorariamente, el equipo de sonido toda la gente que va a trabajar ese día, nadie va a cobrar nada lo vamos a depositar en las cuentas de él para que siga este tratamiento las entradas valen 500 pesos ¿Y se pueden conseguir? Se pueden conseguir en Red Tickets, que eso es online se pueden comprar en Habitat y también se van a comprar en la puerta ese día y en Casablanca creo que hoy ya me llegan entradas, que son unas pulseritas así que nada, las entradas ya están a la venta Siempre decimos que este tipo de eventos no están buenísimos porque aparte de pasar un momento lindo, con mucha música y seguramente con otras cosas que va a haber también estamos colaborando, que eso es lo más importante y es la causa del porqué, pero también se puede colaborar de otras maneras, ¿verdad? o sea, si no podés ir al evento, se puede colaborar Sí, tenemos, hay unas cuentas en donde la gente ya está depositando desde que Nacho fue diagnosticado con esta enfermedad ya se abrieron cuentas para poner ahí después también surgen espontáneamente grupos de personas que también organizan cosas, hacen donaciones la semana pasada se organizó Todas por Nacho y se armó un torneo de hockey entre chicas y enseguida se llenó la capacidad me acuerdo de una mujer, me dijo me fui a anotar con mi equipo y ya no había bueno, se rifaron premios ahora también, ayer justamente me contactó la directora del teatro de Long Tenis que también van a poner una nueva función el 28 de noviembre que todo lo recaudado de ese día va a ser merimir y muchas gracias a ella, todo lo de ese día va a ser recaudado para Nacho también organizó este festival qué divino toda la gente que se copa a colaborar queda la invitación hecha para este domingo 10 de 16 horas a 22 en Casa Blanca French y... French, esquina Costa Aguilar, esto es Carrasco Norte vamos a tener ahí para comer, para pasar bien va a haber un espacio para niños dedicado para ellos, para que los padres estén tranquilos y mucha música mandraque Los Druidas, Slow Burning y Croupier Funk a quienes les agradezco de corazón este acompañamiento que nos hacen para hacer que el festival tenga mucho nivel y bueno, mucho amor también muchísimas gracias a los dos nos vemos este domingo que es la invitación hecha gracias, seguimos con ustedes impecable recién decían, obviamente el domingo en Casa Blanca y hay diferentes vías de colaborar diferentes vías, todos por Nacho Nacho fue diagnosticado como decíamos con Ela y para seguir peleando es que hacemos este pedido de ayuda por ejemplo en Banco Itaú titular Federico y Sofía hay una cuenta en pesos que es la 68 12 0 22 hay una cuenta en dólares 70 68 707 y también tenés a través de las vías de Habitat y Red Pagos que tenés Habitat 10 40 76 y en Red Pagos 70 757 igual el hashtag es todos por Nacho vayan a Habitat o a Red Pagos o en Banco Itaú y seguro que ahí ya les dicen cómo realizar la colaboración hacemos una pausa ya venimos una nueva noche fría en el bar